El fondo del mar tiene algo en común con la superficie. Los que viven fuera solo quieren entrar, y los que viven dentro están deseando salir. Así que, ¿por qué no intentarlo? La amistad, la magia y la fantasía llegan desde el fondo del mar en Las Sirenas de Mako, a partir del lunes a las seis y media de la tarde en Disney Channel. Se pone en conocimiento de todos los súbditos de Disney Channel, que todos los fines de semana se abre audiencia con... La Princesa Sofía. ¡Hola! Una serie de princesas... ¿Princesa Hildegard? ¿Princesa Amber? ¿Sofía? Llena de reales aventuras. Todo es posible si lo intentas con ganas. La Princesa Sofía. Sábados y domingos a las diez y media de la mañana en Disney Channel. Y por real decreto, todos los sábados y domingos después de La Princesa Sofía. Una gran película. ¡Es alucinante! ¿Quieres tener la voz cantante? Aprende de Miley. Aprende de Hannah. Ahora, Hannah Montana. A ver, esas graduadas tan guapas, que no se muevan.